Una bonita grabación para recordar, a ver qué tal les queda ese tema, ¿sale? ¡Esa no! ¡Copetes! ¡90 Poniente! ¡Pepuchis! ¡Vigente de la 46 Poniente! ¡Dale papá! A pesar de todo, a pesar de mis borracheras, a pesar de que llego a casa oliendo perfume, que no es el tuyo, mi amor. A pesar de que llego con el bilé en mi camisa. ¡Tú me quieres! ¡Tú me amas! ¡Me seguirás amando! ¡Cumbia! ¡Dedícanselo a Doña Gaby! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Ahhh! ¡Cumbia! ¡A ver! ¡Vamos a recordarlo! ¡Díselo! ¡Musita TV! ¡Musita TV! ¡Vamos dice que dice! ¡A pesar de todo tú me querías! ¡Sonido fantasía latina! ¡Hermano Sánchez! ¡Todos sus chocopanzones! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean mis engaños y mis mentiras! ¡Esa noche saludamos al Skull! ¡Que fueron dañando irte! ¡Para el POR! ¡Todos los dudas en la libertad! ¡Para el POR! ¡Ya lo dije compadre! ¡Para el POR! ¡Un salón para Angie можно! ¡Un salón para Angie Pornilla! ¡Betty Rocky! ¡Ari Roque! ¡Viviente de Villa Frontera! ¡Rímate con un Beto Madrazo! ¡Bedonza! ¡Medón Sánchez! ¡Bedonza! 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 ¡Un salón para El Piojo hasta allá! ¡Hasta el Cielito! Reconcha la banda, Robin Hood Viven su amor Sé que a mi vida tú volverás Famoso Pepuchi ¡Ale! ¡A pesar de todo! Tú me sigues queriendo, mi amor Un celo para Chonzo y su gran amor Clarita Enano y Ángel Miguel, Abel Esa noche para la porca Todas mis greñas en la Viguero ¡A pesar de todo! Tú me querías ¡Díselo! Próximo 10 de diciembre Sonido Luquizar Sonido demolidor Colonia y las sueltes Todos mis treinta Sechonaca, papá Te fueron bañando y te marchaste Blacker De Caleras Chima Meyes Mi carnal el perro La famosa burra Un saludo para Raulito El famoso Tuntún y Richard Mi cliente de Secaleras La famosa burra ¡Yaya! ¡Yaya! Regresa hoy Mi dulce amor ¡Vámonos! 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 ¡Dale un chapatinazo! ¡Ahí va! ¿Qué, qué, 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 qué? Cuando los araganes en la nueva San Salvador ¡Díselo, bolito! A pesar de todo tú me querías No que estaba enfermo el timo No que le dolía la panza Pero pa' bailar no le duele nada ¿Tú se la crees? Yo no, güey Mejor que diga que se quedó jetón ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Todos mis chamacos en la isla Un saludo para el Titi Márgaro Chode Esa noche para el Red de Beto y el Peligro Siempre contigo Alberto Dávila Mi dulce amor ¡Vámonos! Sé que mi vida tú Ya está bailando el chumbón Regresa ¡Pinche cuñada! Mi dulce amor ¡Ripid Mase! Sé que mi vida tú ¿Quién quiere un? ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Boncelo para el blanco y su compadre! ¡La Tortita! La gente de la ciudad de las estrellas en el 5 ¡Díselo! Venga un saludo para mi amorcito Chadri Un saludo a toda la familia Samora Jiménez Toda la familia Sánchez Velázquez ¡Tú me querías! ¡Ajá! ¡Vamos! Organización Pequeños Niñas del Futuro La hermosa Marisa La hermosa Marisa La quinta de San Juanito Ejido Todo el F-22 ¡Vámonos! ¡Chula guitarra! ¡Sabroso! ¡Monkey Chunda lo se conta! ¡Alla nos vemos al ratito! ¡Todo el F-22 y los niños de Crisal! ¡Ellos son! ¡Puro Petos Boys! ¡Puro Petos Boys! ¡Puro Petos Boys! ¡Puro Petos Boys! ¡Díselo! ¡Regresa hoy! ¡Mi dulce amor! ¡Vámonos! ¡Puro Petos Boys! ¡Báil a los sabrosos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Un salón para DJ Mapo Picks! ¡Esa noche para Caliendo! ¡Que estamos! ¡Rascando en el panteón! ¡Discay! ¡Discay móvil! ¡Sombrileritos en la sala Guerrero! ¡Niños en pensar! ¡Es el minuto! ¡Todo el F-22! ¡Famoso Pepuchi! ¡Mi gente de la cuarenta y seis poniente! ¡Vaya! ¡A pesar de todo tú eras mía, sí! ¡Díselo bonito! ¡Todos mis engaños y mis mentiras! ¡Esa noche enviamos un cordial saludo para Goethe! ¡Todo mi gente de estrellas azules! ¡Discay! ¡Venga para el Miguelito! ¡A poco baila el Miguelito! ¡No manches! ¡Así cuando venía también bailaba! ¡Ah! ¡No lo balcones! ¡Aquí aprendió a bailar! ¡Sabor, mi dulce amor! ¡Sabroso! ¡Sé que a mi vida tú volverás! ¡A pesar de todo mi amor! ¡Tú me quieres! ¡Me seguirás queriendo! ¡Cumbia! ¡De Nucco! ¡Cumbia! ¡Diños sin amor! ¡Cumbia! ¡Cumbia para mi gente de San Jerónimo! ¡El Mochete! ¡Alla! ¡Báilalo! ¡Toda la superfamuda! ¡Mex! ¡Famoso Cosmo! ¡Organización Angelitos Manjata! ¡Chumbol! ¡Su amorcito Marifer! ¡A pesar de todo tú eras mía, sí! ¡Venga un salón para! ¡El famoso enano! ¡Te fueron dañando y te marchaste hoy! ¡El famoso enano y su amorcito Nélica! ¡Otalo para Chucho y su amorcito Clara! ¡Ángel, la Miguel, Abel, la Parca! ¡Esa noche para mi, Nimone! ¡Todos los malditos gallas y claviqueros! ¡Alla! ¡A pesar de todo! ¡Regresa hoy! ¡Mi dulce amor! ¡Ya llegó la chelis de la Roma! ¡Se que a mi vida tú volver! ¡Llegó mi chelis de la Roma! ¡Bienvenido! ¡Mi dulce amor! ¡Se va! ¡Se que a mi vida tú volver! ¡Todos mis chamacos en la isla! ¡Le buscamos un tema! ¡Se va! ¡Fentos boys! ¡Fentos boys! ¡Fentos boys!